Bueno, sin duda las lluvias han causado más de un trastorno en el interior de la provincia y en algunos de los distritos realmente se ha declarado la emergencia hídrica y el desastre agropecuario por la situación que ha devenido de esta acumulación de agua en las tierras. Por eso estamos en comunicación telefónica con Miguel Folgado de la Sociedad Rural de Pehuajó para ver cómo está la situación en ese distrito. Buenos días, Miguel, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchísimas gracias. Que nos den la oportunidad de poder transmitir la situación que estamos padeciendo. No, por supuesto, es nuestro trabajo. Bueno, cuénteme por favor qué es lo que está sucediendo ahora con Pehuajó, con este tema de se les va a vencer la emergencia hídrica y van a necesitar una prórroga, ¿es así? Bueno, es lo que se pidió, emergencia hídrica y o desastre, pero la que salió esta semana, por lo que yo tengo entendido hasta ahora, Pehuajó no entró. Sí. Sí, no ha sido posterior a la dictada el día miércoles, no hay todavía, el Pehuajó no está en emergencia, siendo que está el partido con el 80% del partido bajo agua y afectado por cintillo. Sí. Y con localidades, hay una localidad también muy afectada y muy rodeada de agua y con toda la problemática que está teniendo que han colapsado todos los caminos, los tambos muy, muy perjudicados y muy mal, el resto de la situación ganadera, el que puede sacar la hacienda está yéndose del partido. Sí. Y bueno, nosotros está el resto del partido que es muy agrícola, las siembras de maíz generalmente acá se empiezan en el mes de septiembre, con lo cual lo vamos a tener, no se vislumbra ninguna posibilidad de tener producción agrícola de gruesa, fina, no se ha hecho nada, con lo cual yo creo que las consecuencias económicas que nos va a acarrear a toda esta región van a ser muy, muy graves, ya que se ha parado todo el transporte, se ha parado toda la maquinaria agrícola, todo lo relacionado a la actividad agrícola de movimiento de tierra, encima está todo, todo parado, y bueno, son cantidades y cantidades de familias que van perdiendo sus puestos de trabajo, ¿no? Miguel, ¿han recibido algún tipo de asistencia por parte del municipio o de la provincia? No, de la provincia todavía se ha ido a esa localidad, dijeron que iban a parear la situación con algunos también los chicos, que creo que nadie ha dado noticias de que no hayan recibido nada, con el ejecutivo local él no recibe a la mesa de enlace, ni a Federación Agraria ni a la sociedad rural, no hay ninguna autoridad del agua acá que se haya hecho presente para ver cuánto, cómo está circulando el agua, cuántos metros cúbicos están entrando para una laguna próxima a Pehuajón y cuánto está saliendo. El canal Jaureche-Mercante está colapsado no solamente en el partido Pehuajón, sino en el partido Cazares, que está aguas abajo, está fuera de su cauce, con lo cual estamos en una situación que de mucha preocupación, mucha, mucha preocupación toda la comunidad porque no hay ninguna autoridad que se esté haciendo cargo de la situación. Si bien el municipio mientras pudo prestar servicios en camino y eso con su maquinaria lo estuvo haciendo, pero hoy ya ha colapsado todo y no hay tierra seca en ningún lado y no hay manera de mover ninguna maquinaria, así que es muy preocupante lo que nos espera para Pehuajón. Bien, ¿hay alguna medida ya planeada para tomar ante esta situación? ¿Tienen algún pedido por realizar a la provincia? ¿Se van a movilizar? ¿Cómo planean poder apalear esta situación? Palearla por nosotros mismos es muy difícil. Acá necesitamos apoyo provincial, todavía no hemos digerido el impuestazo que nos ha impuesto este gobierno provincial, más una ordenanza municipal que también modificaba la afectación para devengar de la tasa vial, que si los productores no tienen el 80% de afectación tienen que pagar la tasa vial igual, ahora bueno, yo no sé, ahora está todo afectado, pero la verdad que no existe un diálogo directo porque si bien nosotros queremos hacerlo todo eso, pero ya le digo, como entidades no nos reciben y es muy difícil cuando en una comunidad, si bien no tan grande como es la nuestra, no tener la posibilidad de dialogar con el Ejecutivo para intercambiar ideas y tratar de llevar adelante toda esta situación, que es la única manera por ahí de paliarlas entre todos, ¿no? Miguel, esta negativa de recibirlos por parte de las autoridades, ¿ya se ha dado otras veces o es la primera vez que no los reciben? No, no, ya se vino dando por una serie de un intercambio de opiniones que hemos tenido y con Federación Agraria también, pero son cosas minúsculas que la verdad que cuando las cosas graves llegan hay que tener sentido común y la única manera de tratar de salir adelante es entre todos, acá somos una comunidad chica y nos vemos las caras todos los días y tenemos que mirarnos a la cara y tratar de solucionar esto, la verdad que no ayuda para nada en estos momentos es para sí, pero... ¿A ustedes les ha perjudicado esta situación luego del impuesto rural, este enfrentamiento que hubo del campo con el Ejecutivo Provincial, les ha perjudicado para ahora tener que ir a pedir asistencia? Y sin ninguna duda que eso ya fue un encontronazo que de ambos lados se produjeron roces y eso terminó dificultando una situación que en el interior se viene palpando mal y bueno, ese impuestazo fue un balde de agua fría que a mucha gente le cuesta digerirlo y además como siempre acá no consultan a nadie de los que somos los que movemos esta gran rueda del país como todas las otras que también giran, pero acá cuando falta hay que salir a buscar y se sale a buscar de donde se puede, pero nunca preguntando a ver de qué manera se puede y cómo se puede hacer algo más lógico, nadie decimos que no hay que hacerlo, pero sí yo creo que poniéndonos de acuerdo es mucho más fácil y es mucho más fácil llevarlo adelante, ¿no? Bien, Miguel, hasta esta altura ya que ha habido inundaciones previas y ahora la lluvia complica más la situación, ¿se ha podido cuantificar las pérdidas en lo que tiene que ver con la cosecha o con la siembra? Pehuajó tiene 440.000 hectáreas, de los cuales tiene, te diría, el 70% del partido es agrícola, así que hay alrededor de unas 300.000 hectáreas agrícolas que seguramente no se van a poder sembrar, no se van a poder sembrar, con lo cual ponerle 300.000 hectáreas agrícolas, acá los rindes medios de soja son de 3.000 kilos, los rindes medios de maíz son de 8.000 kilos por hectárea, así que hace una cuenta de lo que se va a quedar en el campo, se va a quedar sin producir, con la gran afectación que va a tener para nosotros y también para el país, ¿no? porque eso es, pero sobre todo porque es mano de obra que queda desocupada y también porque hay muchas obras que están desde muchos años planificadas y nunca se han hecho, hay otro par de canales que están planificados de inundaciones anteriores, hay un fondo hídrico que se cobra del gasoil que consumimos todos los argentinos, hay un fondo hídrico para paliar esta situación, ese fondo hídrico no sé dónde está porque acá no aparece nada, como siempre cuando hay que ir a buscar la plata que para paliar las situaciones de calamidades no está y bueno, en esta ocasión tampoco no es la excepción, ¿no? Bueno, sí, es una situación más que lamentable. Bueno, Miguel, agradezco mucho este contacto que nos haya tenido al tanto de qué es lo que está sucediendo en Pehuajó y bueno, cuál es la situación actual de todas las personas y del campo que están sufriendo esta situación. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos dan la posibilidad de poder transmitir la situación que estamos padeciendo, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Estábamos recién en comunicación telefónica con Miguel Folgado de la Sociedad Rural de Pehuajó por esta situación que las lluvias han complicado aún más las zonas rurales que ya habían sido afectadas por las lluvias del mes de agosto y que tenían una emergencia hídrica que ahora necesitan ser prorrogadas porque realmente se ha complicado aún más la situación.